En esta celebración que hacemos hoy, 25 de diciembre, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Muchos de ustedes ayer, muchas familias en el mundo, la compartieron en familia. Muchos se dieron regalos, y ustedes saben que la mayoría de los regalos que se dan, se dan menos a los niños, ¿no? Cuando en la familia hay muchos niños, pues el regalo se le da al niño. ¿Se acuerda que a nosotros eran quienes nos daban los regalitos? Así el papá no tuviera nada, ni la mamá se comprara nada. Pero al niño o a la niña le daban su regalito, y entonces, ustedes se dan cuenta que cuando usted le da un regalito a los niños, esa sonrisa en la cara sale asombrado, mirando, y quiere destapar rápido el regalo porque quiere mirar qué fue lo que le dieron. Pues, queridos hermanos, hoy el niño Jesús es un regalo para nosotros, y es un gran regalo. Bueno, ha nacido el niño Jesús en este momento, está en el regazo de la Virgen María, lo tiene ahí en el regazo, contemplando a ese niño que ha nacido. Y para nosotros, nos ha traído tres regalos muy importantes. ¿Y cuáles son esos tres regalos? El primer regalo es la reconciliación que todos los hombres y mujeres debemos de tener. Y el tercer regalo es la casa o la morada eterna. Es el primer regalo que es día en nuestra vida, en un mundo donde todos nos quieren separar de Dios. No quieren que nosotros nos acerquemos a Dios, no quieren que nosotros reconozcamos a Jesús como el que nos lleva a la salvación. Y es lo que vemos en el mundo, Dios no está en el mundo, Dios no está en las universidades, Dios no está en los colegios, Dios no está en las empresas, Dios no está ni siquiera en muchos hogares que son católicos. Porque de Dios no se habla, no se habla de la Virgen María, no se habla de Jesús. Ya no se saben ni siquiera las oraciones. Muchos niños que los llevan a la preparación de la catequesis, ni siquiera saben rezar. No saben ni siquiera el Padre Nuestro, ni siquiera saben echarse la bendición. ¿Culpa de quién? De los padres. De la familia, porque han sacado a Dios de su vida. Tienen a Dios solamente si lo necesitan, porque lo que les interesa es tener la chequea. Con esa se solucionan problemas. Pero no esos problemas que a veces nosotros tenemos, que ni con el dinero se resuelven. Ni con los bienes que se tienen. Por eso es el primer regalo que nos trae hoy el niño Jesús, nacido en el que sepa. El segundo regalo es la reconciliación. Porque ahora, en este mundo, todos los activadores se ponen como primero en la sociedad. Y los valores no se tienen en cuenta. Es igual robar, es igual mentir, es igual hablar del otro, es igual todo, porque todo se acepta. Y cuando usted quiere ser honesto y correcto, lo primero que dice, déjese de ser bobo. Si todo el mundo roba, todo el mundo dice mentiras, todo el mundo hace trampas. Mire cómo está este país, mire cómo están los otros países. Todo el mundo juega debajo de la mesa. O sea que quieren colocar como primero los antivalores, sea deshonesto, sea mentiroso, sea tramposo y llegará lejos. El que es honesto y correcto nunca llegará a nada, siempre perderá. Y eso es lo que nos cuesta. Por eso la reconciliación que nos trae el niño Jesús, nacido en el pesebre, es que nosotros nos miremos interiormente cómo es nuestra vida. Que podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación y podamos recibir la absolución del sacerdote. Para que así nosotros podamos ir mirando que Él es el que lleva la salvación. El tercer regalo, la morada eterna. Todos los que estamos aquí tendremos que dejar este mundo. Todos seremos llamados a la casa de Dios Padre. No sabemos en qué momento es que nos vaya a llamar. Ahora con tantas enfermedades, imagínense, se está poniendo la gente joven. Ahora se está quedando la gente adulta. Ahora ya los jóvenes, 20 años, 23 años, 30 años, un cáncer. Problemas mentales, problemas psicológicos. Tanta situación. Ahora los padres están enterrando a sus hijos. Es algo increíble. Si el papá está esperando que sus papás los lleven al funeral, ahora es al contrario. Drogas, delincuencia, todo eso que está llevando a que nos lleven una vida sana. Y por eso tenemos que pensar en la muerte. Porque nosotros nunca pensamos en la muerte. Llevamos la vida a parar. Rápido. Nos confundimos tarde. Tenemos que ir, que vienen, que nosotros llegamos y todo. Pero no sabemos si es el último día de nuestra vida. No lo sabemos. Por eso siempre nosotros llamamos. Ustedes en amor, quierasen, compartan, escúchese, estén juntos. Los padres, los hijos, los hermanos, toda la familia. Comparta. Porque no sabes si te queda el tiempo de al menos despedirte. Y por eso la morada que nos prepara el Señor, es una morada que ustedes y yo la tenemos que empezar a preparar. ¿Dónde? Aquí. No cuando estemos ya ahí estirando la pata. ¿Cómo decimos? Váigame al padre que me muero. Váigame a mi papá, a mi papá. Váigame a mi papá, ya que si tuviste toda la vida para hacerlo, para compartir, para disfrutar, para reír. Es lo que nos dice el niño Jesús hoy. Tres regalos que nos deben de tener muy claros. Esos tres regalos es lo que Él nos quiere dar a todos los que estamos aquí. Y todos los que son creyentes, todos los que son bautizados en la iglesia católica. No nos perdamos de esos regalos, mis queridos hermanos. No se los pierdan. Tenemos todavía la posibilidad de recibirlos. De llevarlos a nuestro hogar. De llevarlos a los amigos. Siempre hemos hablado que un católico tiene que evangelizar. Y usted tiene que ir a evangelizar. No nos dé pena, no nos dé miedo. Muchos de nosotros nos da pena, nos da miedo decir que somos católicos. De que creemos en Dios, que creemos en la Virgen. Muchos de nosotros nos cuesta. Pero recuerden que si ustedes tienen a Cristo en su corazón, no hay temor. No hay que tener miedo de que usted diga, yo soy católico. Yo soy católica. Soy bautizada. Voy a la celebración de la Eucaristía. Ahora, pertenezco a un grupo de la parroquia. Me concienzo, comulgo. Voy y hago con el sacerdote. Voy y hago con el religioso, la religiosa. No deben de tener miedo. Porque muchos de nosotros, ese es el temor. De que al menos hasta nos vean echándonos la bendición. Hay mucha gente que pasa por los templos y miran alrededor quien hay para echarse la bendición. Eso es una vergüenza de su propia fe. De lo que están creyendo. No lo hagamos, mis queridos hermanos. Llevemos en nuestro techo el rosario. La Virgencita. El Cristo. Que se note que realmente nuestra fe, aunque no. Porque hay que tener claro que la fe no está en lo que nosotros nos colocamos. Y eso es algo muy importante. Usted puede llevar un Cristo de oro, pero no cree. De nada decir. Si se lo cologe es porque tiene fe. Porque sabe el sentido de Cristo en la cruz. De su salvación. De su reconciliación. De su amor. Y de que usted cuando vea ese Cristo. No caiga en pecado. Y no caiga en tentación. Pidamos entonces a este niño que ha nacido. En el pesebre. Que nos siga trayendo esos regalos. No regalos materiales. Porque eso es lo que esperábamos. Que nos llegaran muchos regalos materiales. Porque el gran problema de nosotros en la sociedad. Es que yo sé. Si me quieren. Si me dan muchos regalos. Si no me dan nada. Es porque nadie me quiere. Así no es el cumpleaños. Si te llegan muchos regalos. ¿Cómo me quieren? ¿Cómo me aman? Mira. Me llamo el jefe. Me traigo el resto. Lo otro. Pero si no te dan nada. Dice. Nadie me quiere. Porque nosotros medimos las cosas en lo material. Pero no nos damos cuenta que hay mucha gente alrededor que nos quiere. Que comparte con nosotros. Que cuando nos necesitamos estamos ahí. No están ahí. Que con una llamada ya se acercan. Por eso queridos hermanos. Esos regalos materiales. No son de esta Navidad. Son regalos espirituales. Esos son los que el niño Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros. Que sea entonces el niño Jesús. Que nos siga bendiciendo. Siga bendiciendo sus hogares. Sus seres queridos. Todas las personas que nos piden oración. Seguir orando por ellos. Y que sean un propósito. De ese fin de año del 2018. Sigamos en oración. Sigamos batallando contra el demonio. Porque las batallas son fuertes. Y que él sea siempre nuestra fortaleza. Que así sea. Amén. Amén.